Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, te aceptarás. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Amén, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir. No puedo vivir si no estás junto a mí. Tú viste lo que hiciste, Señor. Gracias, Señor, que adoramos en esta hora, como honor a ti, Señor. Amén. Amén. Amén.